Callar, no sufras, al menos solo sería un delirio Y claro, si al menos yo no, soy un pecho frío Tú dices que me amas para siempre, bueno Eso nunca fue, malo, brevemente Todo momento para siempre, solo no fueron los meses Más aún, cuando mi corazón ya desmese Tú dices que al menos eres algo consciente Y claro, mi labor no fue indiferente Tú se la viviendo, solo a pocas veces Es que a veces, en mi corazón, tú apareces ¿Entiendes? No te digo tampoco mucha mentira Más aún, cuando el día todavía te explica Recuerda, que al menos aunque te vayas de viaje Conpegué las fronteras, en eso no hay barreras Este tema, tal vez, no está para cualquiera Más aún, cuando tú eres solo mi doncella Tú dices que me sueñas, bueno, no hay problema Es que mi mente, tú solo destellas ¿Entiendes? Al menos en eso no hay un drama Y dices que mañana será solo un nuevo día Recuerda, que al menos en eso ya no hay salida Si al menos tú tan solo eres mi doctrina Más aún, cuando te necesito Aparentemente, hiciste una persona indiferente Jugaste con el corazón, qué consciente Bueno, entonces dime, si eso es reciente Te he escrito un poema, te he escrito un poema Y claro, tú al menos lo ves como un problema La vida sigue estando buena Pero bueno, si eso es reciente Porque hay un problema, si mi pie es un problema